Síguenos en las redes sociales, Facebook, Ciudad Radio y El Cabecito, con Gary Torres y Javier Arauz. Cuachela es un evento, un festival de música. Y no es de las chelas. No, y estuvo ahí Karol G, Becky G, que estaban rompiéndola también. Conmemoración a ellos porque había varios artistas que ella hizo hacerles un homenaje a Karol G. Ya. Y cantó canciones de Daddy Yankee, de Ricky Martin. ¿Quién está? De Laura, la Paulina Rubio. No, Karol G cantó. Ah, Karol G, Karol G, ya. Pero estuvo con Karol, con Becky G por el tema de Mami, ¿no? Y todo con G ahí, ¿no? Todo con G. Sí, ya. Pero muy bonito, estuvo muy lindo el evento. Vamos a ver si podemos rescatar mañana un resumen de lo que fue Cuachela 2022. De las Cuachelas, que no vieron chelas. Ay, me imagino que vi de todo en esos festivales, hay de todo. Ahí está legalizado todo, ¿no? De todo. Estás escuchando El Cafecito, caliente, con mucha energía por la mañana. Bien cargado por Ciudad Radio 101.5 FM. Hace un momento estábamos hablando de lo que pasó ayer en Guarnes, pidiendo el compromiso del comandante. Ah, vamos a volver a la noticia, Gary. Volvamos a las noticias rápidamente. Ya, volvamos a la noticia. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De que se hizo el compromiso, se les dio un papel firmado y todo ello con las autoridades de Guarnes y también con los representantes de ahí de la comunidad guarneña. Se llegaron a firmar documentos ya. Pero no estaban conformes. Ellos estaban pidiendo un documento notariado. Ah, ok. Un documento membretado porque para mayor seguridad es lo que decía la gente comunaria de Guarnes. Conformación de consejos de vigilancia con las juntas escolares y autoridades competentes. Que existan más proyectos de seguridad ciudadana y este miembro en el POA de cada año. Para que todas las unidades educativas cuenten con las cámaras de seguridad y gendarmería que estén en las unidades educativas. Proyecto de taller y capacitaciones en las unidades educativas conjuntamente de la policía y la alcaldía. Solicitamos que cuando exista inicio de rapto, violaciones y otros de adelante, se forma de forma prioritaria las investigaciones y que estén de acuerdo de la fiscalía. Exigimos que las fiscalías municipales no suelten a los sospechosos de los casos de indicios por rapto o violación a un menor de edad. Ya que si no continúa con las denuncias dentro de las ocho horas establecidas por el código penal son liberados. Me firmaron en este mismo documento que la solicitud que nosotros hicimos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no podemos aceptar pues esto. Esto para nosotros sí es legal, pero el municipio no tiene que responder con una hoja membretada o notariada. Una vez que el documento esté notariado o membretado, nosotros vamos a levantar el bloqueo. Estás escuchando el cafecito siempre activo. Ayer por la tarde se hablaba de que ya se había suspendido el bloqueo, ¿no? Claro, eso era a mediodía de ayer, por ejemplo. Eso no, ya estaba suspendido. En la tarde se dio la noticia. Sí, exacto. Que se suspendió el bloqueo. Y al final, bueno, tuvieron lo que exigieron y en buena razón, ¿no? Van a tener cinco policías más. Inclusive, te cuento que va a haber un fiscal que se dedique exclusivamente a todas estas exigencias, ¿no? Estos dos reclamos y denuncias de rapto y de trata de personas y de violencia contra la mujer. Es un compromiso que se hizo prácticamente Roger Mariaca, el fiscal departamental de Santa Cruz. Yo vengo acá es hacer que se respete la constitución, la ley 348, porque yo no voy a permitir que ni una niña, ni una mujer sufra hechos de violencia. Acá están presentes dos de mis fiscales, los otros están en audiencia ahorita, quienes también tienen la obligación de escuchar a ustedes como pueblo, como guarneños, los delitos que se estén cometiendo y poder accionar. La policía aprende o arresta a una persona, ahí comienza el trabajo del Ministerio Público. Entonces, ustedes están pidiendo que esas personas vayan donde tengan que ir, que es a Palma Sola o a cualquier cárcel, así va a trabajar el Ministerio Público acá en Guarne. Si se necesita hacer un esfuerzo para que haya un fiscal más que lleve delitos contra la violencia contra la mujer, tenga por seguro que lo voy a hacer y ese es un compromiso de mi persona para que haya un nuevo fiscal acá más que vea delitos contra la violencia contra las mujeres. Tenemos que respetar y saber que son más de 300.000 habitantes que tiene Guarne y yo lo voy a hacer respetar. Es por eso que el día de hoy me estoy comprometiendo con un fiscal más para Guarne, para que se pueda descongestionar los hechos de violencia contra la mujer, contra nuestros niños, porque a nuestros niños no se toca mucho más aún a nuestras mujeres. Estás escuchando El Cafecito, siempre activo. Me parece bien, pero increíble, si hay 300.000 personas en Guarne, como pueden haber solamente 6 policías y ahora aumentado 5, ¿no más? Y otro fiscal más que ha sido. Y un fiscal más. Me parece poco igual, pero bueno, ya está. Oye, pero le da para político también a este señor. Le da, ¿no? Le da la tacuara para ellos. Sí, le da. Tiene tacuara para eso, ¿eh? ¿Para qué vamos a negar que no? Sí, sí. Bueno. Me parece bien acertada la decisión. Ojalá que les vaya muy bien, por cierto. Y ojalá que baje la delincuencia, que eso es lo que se espera, ¿no? Sí. No solamente en Guarne, aquí en Montero, en Santa Cruz, en todos los lugares donde se ha podido conocer este tipo de crímenes y sobre todo de raptos de menores. A ver, a ver en qué queda. Estaremos haciendo seguimiento porque ya que esto quedó grabado, ¿no? Así que esperemos que cumplan su palabra. Porque va a ser más grave si es que no lo hacen también, ¿no? Oh, ya, ya. Vas a ver la presión. Ya la gente, como te digo, si no se dan soluciones que corresponden, la gente ya va a querer hacer justicia por su mano. Justicia por mano propia, ¿no? Y claro, va a haber gente que tal vez no tenga culpa ni intención. Exacto. Que simplemente hay muchachos jóvenes que hacen su contenido en un parque o algo y ya pueden pensar que están filmando o algo. Exacto. A eso me iba. ¿Sabes qué? Fui el otro día a recoger unos equipos de aquí cerca, ¿no? Por el camódromo. Es más o menos que hay una unidad educativa. Yo llegué y me estacioné. Y claro, y esta movilidad, primera vez que la vemos. Un auto blanco. Yo me he equivocado, ¿no? Yo tenía que ir atrás. Último modelo blanca, vagoneta. No, y ¿sabes qué? No, están buscando. No, es que todo está susceptible. Hasta a mí me dio cosas por el hecho de que no me han visto nunca. Van a pensar que yo estoy aquí rondando. Estoy viendo que el movimiento, ¿no? Bueno, llamé a la persona que me estaba esperando. No, es atrás, me dice. No, es la paralela, es la avenida. Ah, bueno. Pero ya queda. No solamente queda susceptible las personas que están afuera de los colegios. Porque hay padres de familia que se quedan afuera de los colegios. Si no, me quedé yo también. Porque dije, no, van a pensar mal. Me voy nomás. No, no, no quiero problema. Imagínate. ¿Y usted qué hace acá? ¿Qué va a hacer acá? Y decirle, bueno, mire, vengo a recoger unas cosas y todo. O sea, no, usted viene a esto. Imagínate. Susceptible a todo. Es que no es para menos, ¿no? Las autoridades no actúan con mucha rapidez. Y hablamos de una vida, de tu hijo, de tu sobrino, de tu sobrina. Imagínate quién quiere pasar por ese momento y tratar de evitarlo, ¿no? Ahora que estamos hablando de eso, vos sabés que la policía, muy temprano, muy temprano, antes de que abran las entidades financieras en todo el país, tiene grupos especializados que van a las instituciones, ¿no? Que van a los bancos, a las cooperativas, donde se maneja mucho dinero para ver el movimiento. Y no son policías solamente que están con uniformes, ¿no? Si no son policías también de inteligencia, que están de civiles y que están trabajando para evitar la delincuencia. ¿Debería hacerse eso también en los colegios? Pero creo que eso no son gratis tampoco. A ver, no sé. No, creo. No, hay policía que se paga, por supuesto, para la seguridad en los bancos. Que tampoco tienen pinta de preparado. No, pero aparte que te digo que también algo que hay que decir las cosas como son, le falta educación a la mayoría. Eso que está en el banco, ya que tocaste el tema, él es un servidor público y tiene que referirse con más respeto a la clientela. Pero ahora, es un servidor público pagado. Pero ¿sabes cómo es la cosa, no? Tengo entendido que los bancos le pagan a esa policía supuestamente especializada para eso, para trabajar en bancos. O sea, hay un grupo de policías que trabajan exclusivamente para los bancos. Son servidores públicos, es cierto, pero les pagan. Como seguridad, les pagan. Pero creo que en cualquier trabajo, te paguen o no te paguen, tenés que tener educación, pues. Claro, por supuesto. Y saber tratar de hablar a la gente. Claro, exacto. No por el hecho que tenés una plaquita ahí, quiere decir que todos tienen que darte flexecía. ¿Pero a qué quieres referirte? ¿A qué te referís? Porque son pues... ¿Has pasado algún momento? Claro, no, no tiene manera. De repente estabas con gorra, o estabas con lente. Se supone eso, toda la vida se saca la gorra, pero no. O estabas agarrando el celular. O sabes que no entras como en tu casa y al banco. Siempre tenés que hacer pila porque te dicen, no, salen dos, entran dos. Y en ese, este, parece que, como si quiera ganado, ¿qué? Ese banco está ahí por nosotros. Nosotros somos los clientes, ¿no? Entonces, no falta todavía eso, formar a la gente, ¿no? Que al fin y al cabo cualquiera puede ser policía, para eso. No, 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 no cualquiera puede ser policía, Gary. Tienen que pasar por cursos, tienen que entrar a la escuela de policía. No, no, cualquiera. No es como el capítulo de Los Simpsons, que es solamente un fin de semana largo, ¿no? Cualquiera hasta cierta edad, ¿eh? Con eso te digo todo. De verdad te digo, ¿eh? Porque una vez cuando estaba contratando a un albañil. Cualquier persona que quiera. Y me dijo, no hay mucho trabajo, joven, y tendría sus 28 años. No, voy a tener que entrarme a trabajar de Paco Facilingo. Sí. O sea. No, no, no creo. De verdad. Hay, hay, hay escuelas, por si acaso. No es que vos decís, oiga, quiero trabajar de policía. Pero para empezar, pues, hay una simple academia que ya podés estar circulando para tránsito y qué sé yo, para boletas. Pero igual tenés que pasar clases, ¿no? Es que llegas un fin de semana y ya te dices. Además, yo te digo que debería reabrirse algo más rápido o una, hablando de eso, debería hablarse ya de una segunda, un segundo equipamiento de autoridades, ¿no? Porque no, no hay abasto. Ni ahora, ni para acá, para Santa Cruz. Es por supuesto. Y la otra vez en redes sociales estaba escuchando, oiga, por favor, estoy aquí en pleno equipetrol. Me están haciendo esto, que no sé qué. Va a disculpar, joven, no hay pancillos, no hay patrullos, es que no hay skikis que hagan. No, pues, imagínate, ¿no? Entonces, ya deberían estar trabajando ya en ello para poder llamar un reclutamiento y unas nuevas fuerzas especializadas. Lo que pasa es que no tenemos esa respuesta rápida. La respuesta rápida no hay porque no hay efectivos policiales. No hay plata. No les pagan bien. Entonces, es otro tema, ¿no? Ni a la policía, ni a profesores. Ni a los médicos. Ni a los de salud. Ni a los médicos, ya. Bueno, ese es un tema aparte. Lo vamos a tocar en otro momento. Bueno, vamos a irnos a un break. Vámonos a un break de entretenimiento. Ah, ya, de entretenimiento. Estás escuchando El Cafecito. Caliente, con mucha energía por la mañana. Bien cargado por Ciudad Radio 101.5 FM. Cada mañana, por supuesto. ¿Sabes qué, Javi? Te das cuenta vos cuando vas por las calles, en las redes sociales, que hay mucho talento. Sí, sí, hay mucho talento. Y ahora que la facilidad... Bájale un poquito la cama, que está muy fuerte. Está muy fuerte. Gary, sos medio soro y vos no escuchás la cama fuerte. Fuertísima, pues claro. A ver. Ahí está todavía ahí. Pero si no ha tocado nada. No. Estaba fuerte, ¿no? Pero era el inicio. Pero está fuerte. Porque aquí nosotros internamente escuchamos una cosa, pero en el streaming es otra. A ver, ahí vamos a ir. Es otro volumen. Ahí ya le voy a bajar un poco más. A ver. Ahí está bien. Ya, dale, dale. Entonces, hay mucho talento en la calle. En los micros, vos sabés que hay muchos... Sí, sí, exacto. ...que cantan y todo ello. Y encontré uno, pero en las redes sociales. Te decía que ahora todo el mundo tiene un celular, Gary. Y tiene la posibilidad de hacerse famoso. Si tiene algún talento ahí, de repente, que quiere explotarlo, hágalo. Este boliviano Jordi York. Jordi York. Jordi York que cantó una canción de otro artista reggaetonero y lo hacía mejor. Ah, sí, claro. Lo catapultó. Exacto. A que ahora ya tenga un productor, a que ya tenga un videoclip. Se hizo famoso, incluso el mismo músico, ¿no? Más de tres millones de views. Mira. Mira dónde llegó el muchacho, que cumplió su sueño. Él lo dijo. Les agradezco mucho. Gracias por su apoyo. Me parece bien, me parece muy bien. Encontré a este muchacho de Madrid, que inclusive había ido a un concurso, estaba viendo su perfil, a un concurso de estos de citas. Hay un programa allá que te cita con una chica, te hace el seguimiento, qué tal si le enamoras, le parece a la chica, no le parece. Y después de eso dejó de hacer contenido. Y encontré entre su contenido esta canción que no sé quién canta. Seguramente vos te acordás. A ver. Y claro, la escuché, dije, y plas, se me abrió el cerebro. Vamos a escucharla. Y ya supe de quién se trataba. My tears gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain's closed on my window, and I can't see it all. And even if I could, it'd all be great. Put your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad, it's not so bad. A ver las respuestas, Javi, ¿quién es? El Dive Dog o D-Dog. D-Dog, ¿con quién? Solo, sola y ella. No, esa es la canción con Eminem. No, pero esa canción la canta sola ella. ¿Seguro? Segurísimo. ¿No es Thank You? No, no es Thank You, porque Thank You es de Alanis Morrison. No, no, hay una canción. A ver, espera, vamos a buscarla, ¿te parece? Y así salimos de dudas, ¿no? Pero sí es Dido que canta solita. Dido. Es Dido, lógicamente sí es Dido, pero yo creo que es con Eminem. ¿Cuál tenemos acá, a ver? No, esta no es, a ver. No. Claro, esa es solo ella. Y la que yo te digo, esta es con Eminem. Dido y Eminem. Ah, ya, pero con Eminem. Pero no te olvides que la canción sí es ella sola, solo que le aumentaron a la canción de Eminem, por cierto. No es que se hayan creado las dos juntas. Pero hay un videoclip con los dos. Exacto, hay un videoclip con los dos, pero también la canción está sola, por cierto, ¿no? De estar ella cantando sola. No la había escuchado la sola. Sí, sí, está cantando sola. Eso tengo que comprobarlo porque a mí se me quedó que es Dido y Eminem. Es que se hizo famosa. O Eminem y Dido. Se hizo famosa ella a raíz de esa canción, ¿no? Vamos a ver, vamos a comprobarlo porque se me queda esa espinilla. Se te quedó la espinilla. Vamos a salir de dudas, ¿sabes? Sí, sí, realmente, pues. Usted que nos está viendo, diga, no, a ver, chavales, que sí, o jóvenes, que sí, es verdad, Javi, no, que no, le lleva razón, Gary. Sí, hay una. Pero, ¿qué dice el San Google? Está, ve, hay una canción que está con Eminem y es la que está, sí, se llama Tenky, tenías razón. No, pero la canta sola, la canta sola esta canción, hace 12 años fue subido este video y sí, está el video solo, ¿ves? Es el video solo. Ah, ya, pero uno se queda con Eminem porque la emblemática participación de él la catapultó también al éxito, ¿no? El video click de esta canción, Tenky, de Dido, de Daido, hace referencia, ¿vos viste la película Up? No. La del viejito que tiene que, 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 que infla globos y se lleva a su casa. Ah, ya, ya, ya. Sí, inspirada también en esa canción. Ah, mira. Que lleva también un poco de la vida de Eminem, ¿no? Sí. De cómo fue cuando él rapea y dice cómo se encontraba en la oscuridad que había caído, o sea, es muy bueno. Bueno, había bastante contenido de cuál no solamente disfrutaba de la canción, sino de la letra, ¿no? Ah, sí. Pero otro talento más encontré en los metros. No sé si esto es en Colombia o en Madrid. Con barbijo, ¿eh? Ya lo había visto este chico, ¿verdad? Y me encanta esa canción, ¿eh? Eso es un éxito de Bruno Mars. Pero buenísima la voz del chico, ¿no? Oye, buenísima, ¿eh? Este chico puede salir a ver, ¿verdad? Oye, de los pocos, de los pocos ambulantes que cantan con barbijo, ¿eh? Sí, mirá vos, ¿no? Mirá él. Oye, y a ver si se hace famoso y después no está como Justin Bieber, ¿no? Empujando a la gente, sacándolos ahí, ¿no? La voz de Bruno Mars es difícil de sacarla, ¿no? Ah, exacto, exacto. Porque decían que era lo más parecido a Michael Jackson o el sucesor, ¿no? Pero nadie lo iguala a Michael Jackson. Exacto. Y qué voz, qué voz linda que tiene Bruno Mars. Tiene excelente timbre y excelente éxito. Ganadores del Grammy, ¿no? Ganadores del Grammy. Esa mezcla que tiene, me encanta, ¿eh? Buenísimo. Smoking on the Water, la última canción que se me quedó en el cerebro ahí incrustado. Buenísima canción, ¿eh? Pero bueno, vos sabés cómo a veces hay gente que quiere hacer su contenido tranquilamente, pero hay alguien que le rompe la inspiración. Y un amigo, vos sabés cómo se rompe a un amigo la inspiración cuando quiere cantar así, Javier. A ver. Yeah. Let's go. You got a fast call. I want to get to anywhere. Any place is better. Come on. Come on. I'm going to say the words anyway. Damn it. Damn it. Vos sabés de qué es esto. Esta canción, me imagino que vos te acordás, ¿no? Es vos de las que escuchabas. Me acuerdo que en las primeras épocas de la radio, venías con tu cassette y tenías todinga estas canciones. ¿Cuál canción? No me acuerdo. No, no, no. La que estaba cantando. No, no, no. No la reconocí, Gary. ¿Cuál era? No, no digas. ¿En serio? No la reconocí. ¿Qué canción era? ¿Cuál es esa canción? No sé cuál es. A ver. ¿Cuál era? No, no, no. No doy, Gary. No, si la sabías, la ponías en tu programa, yo me acuerdo. Estaba como si también ponías algo de Boston, 74, 75 también. Ah, sí, me acuerdo, claro. Pero más por ahí un hard rock de los que te gustaba escuchar, ¿eh? Mirá vos, tantos años, ¿no? Tantos años han pasado. Pero ya hasta me olvidé este cuento. Va. Ya ha pasado mucho tiempo también, Gary, de aquellos años maravillosos que vivimos en la radio, ¿no? Vamos a encontrar esa canción. Sí, vamos a encontrar. Esa canción buenísima. Mucha gente seguramente dijo, oye, supo cuál era, ¿no? Y si lo sabés, escribirnos ahí abajito, esa canción es esta, ¿eh? Ahí de los comentarios, siempre los leemos así. Siempre los leemos. Bueno. Estamos a 9 con 37, mi gente. Vamos a la información rápidamente. Listo, vamos. Estás escuchando El Cafecito. Caliente, con mucha energía por la mañana. Bien cargado por Ciudad Radio 101.5 FM. Todas las mañanas de 7 a 10 hasta los jueves, ¿eh? Y el viernes de 7 a 8. Solamente una horita, ¿no? Porque ya tenemos los viernes un programa especial y que compartimos todos estos videos que están de moda, virales, ¿no? En redes sociales. Perfecto, volvemos. Oye, ayer prácticamente pasó a mejor vida el señor Antonio Aramayo. No sabemos si pasó a mejor vida, ¿no? No sabemos qué es lo que viene después, pero es el dicho, está bien. Y Antonio Aramayo, pues era exdirector, ¿no? Del fondo indígena. Y vamos con la nota al respecto, un resumen de lo sucedido, donde se ven las narraciones del hijo, del abogado. Y a ver, a ver cómo fue que nadie se lo esperaba, digamos, ¿no? Bueno, semejante proceso que tenía este hombre. Se habla de envenenamiento. Oh, mirá vos. Ha sido un hombre que siempre ha creído en la justicia hasta el último momento. El paciente Marco Antonio Aramayo ya ha sufrido un segundo paro cardiorrespiratorio. Bueno, falleció ahora cinco y cuarenta de la madrugada del día de hoy. Y que quede claro que Marco no ha fallecido como un hombre culpable. No importa lo que diga esta justicia. Marco ha sido un baluarte y tiene que ser un baluarte de ética, de moralidad y sobre todo de interés. Y él me ha dejado un legado de honestidad y de verdad. Bueno, era un poquito el resumen del pesar y el sentir del hijo, del abogado, ¿no? Y cómo no va a terminar este asunto ahí, por cierto, ¿eh? Ayer estaba viendo las últimas horas de la noche. Se estaba pronunciando Camacho, el gobernador, de que esto lo va a llevar al CIR, a denuncias internacionales. Y así va a ser y va a proceder también el abogado Héctor Castellón. Del caso de Marco Jaramayo, defensa anuncia denuncia internacional. Las acciones van a ser conjuntas con ya entes internacionales. Realmente nos ha dejado sorprendidas las declaraciones del régimen penitenciario de decir que Marco tenía atención médica. Pues eso es falso. Eso es totalmente falso. Las atenciones médicas fueron siempre procuradas por Marco Jaramayo a través de la defensa. La atención médica oportuna y por lo menos constante hubiese sido preponderante para salvaguardar la vida de Marco. Marco tenía que primero solicitar al médico del penal que le dé una orden de salida para que recién la autoridad jurisdiccional determine esa salida médica. Eso no es una atención humana. La justicia no es igual para todos. Yo creo que ahí nos hace ver que a veces priman otros intereses que los que son la verdad. Entonces esa diferenciación para nosotros es clara y que la sociedad también se dé cuenta por qué alguno se ha beneficiado de esa manera y por qué Marco se ha terminado dando su vida. Estás escuchando el cafecito. Siempre activo. Pero así está la cosa. Así está la cosa, ¿no? Así es. ¿Qué tienes al respecto? Una nota extra. Exacto. Tenemos una nota a 40 minutos ya de las 9 de la mañana y bueno, el caso Fondo Indígena hizo un daño económico de más de 182,7 millones de dólares y solo se recuperó 1,4 millones. La apropiación de recursos del Estado en el Fondo Indígena fue uno de los casos de corrupción más grande durante el gobierno de Evo Morales. El despilfarro y desfalco en esa entidad, alimentada por recursos de impuestos directos a los hidrocarburos, alcanzó los 182,7 millones de dólares en 1,032 proyectos, según investigaciones del exdirector del Fondo de Desarrollo Indígena, Rafael Quispe y de la Fundación Pasos Canqui. Con ese dinero se pueden construir 10 hospitales de tercer nivel completamente equipados, indica el estudio de la Fundación Privada. Difusión a principios del 2016, auspiciado por la opositora de Unidad Nacional, el cual concluye además que el 67,5% de los proyectos aprobados por el directorio del fondo se encontraron, bueno, irregularidades. Del monto desfalcado solo se puede recuperar o solo se pudo recuperar 1,4 millones de dólares, según Radio Yurra, exdirector del Fondo de Desarrollo Indígena, que también fue acusado por corrupción. El tema es que la Contraloría nunca hizo una auditoría que hubiera permitido conocer la información oficial sobre la magnitud del daño económico y las responsabilidades del directorio, como tampoco hicieron públicos los informes de las devoluciones. La persona que fue denunciada con más de 200 procesos que le seguían nunca iba a salir de la cárcel, 7 años con detención preventiva. La policía, o no, la policía en este caso, la fiscalía, el Ministerio Público, la justicia tiene que ver qué realmente sucedió y tiene que haber incluso culpables de lo sucedido en el caso del señor Aramayo por tanto tiempo que este hombre estuvo detenido con detención preventiva. Exactamente, 7 años, mirá. Les encanta, yo como te digo, al Ministerio Público y al Palacio de Justicia, a los juzgadores, dar detención preventiva por todo y nada. Vos sabés que por un celular, por una garrafa, por algo que no tiene sentido, ¿no? No está mal, pero sí está, creo, direccionada, ¿no? No todo debería ser así. No, no, sabés que... Deberían haber casos de esto sí, esto no, qué sé yo, ¿no? Exacto. Pero, lamentablemente, mirá, nunca iba a salir este hombre, nunca, tenía más de 250 casos, ¿no? O sea, procesos abiertos. Si salía con libertad de uno, en el otro le daban detención preventiva. Salía de ese, en otro, en otro, en otro, en otro, en otro, y bueno, ahora se habla de que supuestamente fue envenenado también, ¿no? Sí, se habla de eso. Este hombre sabía mucho también, ¿no? Ya está el cuerpo acá en Santa Cruz, lo van a enterrar recién el viernes, me imagino que en estos días es precisamente por eso. Van a hacer una autopsia, ¿no? Para ver. Bueno, este hombre sabía, pero... Son 182 millones de dólares, Gary, es mucha plata, es mucha plata. Y ahí quedó, ¿no? Y quedó nada. Bueno. Ahí quedó. Fue uno de los casos bien sonados del gobierno del ex presidente Evo Morales, ¿no? Sí, no, como se ve. No fue resuelto, porque hasta ahora estaba... Pero en su momento, para que nos dé amnesia, pues, mira, siete años el pobre hombre, yo al menos no sabía, ¿eh? Te digo, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? Es que la gente se va olvidando, los medios nos vamos olvidando y las informaciones están a diario, pues, ¿no? Entonces, una va cambiando para otra, para otra, para otra y ya te olvidás, ¿no? Y todas estas cosas lo han consumido el hombre, como decíamos. Claro, por supuesto, imagínate. Te afectan las emociones. Oye, un solo proceso que tengas, que seas inocente y que estés involucrado, te consume la vida, Gary, rápido. Entonces, imagínate a este pobre hombre sabiendo que tal vez nunca iba a salir de la cárcel. Y es cierto, no salió vivo de la cárcel, ¿no? No salió. Bueno, por esta injusticia, este hombre ya se convirtió en un mártir, porque a consecuencia de esto, con lo que van a hacer, vamos a ver qué cositas salen, ¿eh? Vamos a ver qué sucede, ¿no? ¿Qué sale? Cada mañana el cafecito se toma cargado. Claro que sí. Cargado de actitud positiva, cargado de información, curiosidades, entretenimiento y mucho más. El cafecito está caliente, con Gary Torres y Javier Araos, por Ciudad Radio. Oye, Gary, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, un horror ortográfico. ¿Un horror ortográfico? Hombre, no hay ortografía, hombre, tranquilízate. Pero, viste que vos, fue por el tema que discutimos de la Z el otro día, ¿no? Araba. De corazón, corazón. Oye, vos no decís, pero Araúz, porque cuando vos decís tu nombre, tu apellido, es como si tuviera ese. Es Araúz, claro. Mi apellido es Araúz. Eras Araúz. Araúz. ¿Cómo es? Araúz, dice. Araúz. No, pues, estamos haciendo ese promo para entrar en una cosa más seria y vos me hacés reír hoy. Bueno, espera, va. Vamos a cambiar, ahí está, ahí va. Pero, bueno. Vamos a continuar y a cambiar de panorama informativo. Pero, el tema que ya también está dando lata mucho, a la una, no, a la dos, a la tercera, la vencida, no lo sé. Estamos hablando de la C urbana, ¿no? Ya, la C urbana en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? ¿Qué pasa? Claro. La oposición, claro, tiene sus quejas también y exigencias, como deberían haberse hecho las cosas. Y, al final, a cabo, se han hecho otras. Y, al final, a cabo, van a necesitar el alcalde la decisión del consejo, ¿no? O sea, es un tire y afloje, pero, al final, cada uno va a hacer lo que quiere, parece, ¿no? Manuel Savera, por ejemplo, concejal de Demócrata, nos dice que el contrato de Belacol Solvi no puede ampliarse. Ya. Sería la tercera ampliación. En Macruz y el Ejecutivo Municipal, la semana pasada, envió un proyecto de ley, lamentablemente ilegal, que no corresponde. En ese proyecto de ley ellos planteaban que el Consejo Municipal amplíe el contrato del actual operador del recogio de basura, Belacol Solvi. No puede el Consejo Municipal ampliar el contrato de Belacol Solvi porque es ilegal. La norma, el decreto 181, establece que los contratos se pueden ampliar solamente una vez. Esta sería ya la tercera vez. Nosotros, el 26 de enero, le solicitamos a Belacol Solvi que nos pueda, perdón, a Macruz que nos pueda informar del plan estratégico para limpiar la ciudad en este periodo de transición. Se ha estado trabajando en un proyecto de ley alternativo en el cual básicamente se le dice a Macruz, cumpla con sus funciones. Macruz es la empresa municipal de aseo urbano y está en la obligación de hacer las gestiones necesarias para que Santa Cruz esté limpia. Si lo hace con una empresa, con dos, con tres, una empresa de acá o del más allá, eso lo tiene que ver en Macruz. Pero el Consejo Municipal no puede viabilizar algo ilegal que es ampliar el contrato de Belacol Solvi con un proyecto de ley porque no corresponde. El concejal que viabilice o vote por un proyecto de ley que plantea la continuidad o ampliarle el contrato a Belacol Solvi estaría incumpliendo deberes, estaría incurriendo en delitos. A las personas que en este momento los animan y le dan esa palmadita en la espalda y le digan, metele vos que nosotros te vamos a apoyar, después cuando se acabe el poder y cuando hay que empezar a responder por las acciones, los van a dejar solos y ellos van a tener que acabar defendiéndose solos ante la justicia. ¿Estás escuchando el cafecito? ¿Pero y qué tiene eso? ¿Qué tiene que ver eso? Lo que dicen, claro, y tiene que quedar ahí, es que Macruz es el que tiene que encontrar la empresa autorizada y con todas las cosas que tiene que tener. Pero no pueden obligarlo a los concejales, como él dice, por tercera vez porque no se puede. O sea, hay una ley que dice, aparte que le están exigiendo al alcalde que firme, para que haya una modificación en eso, la ley de contrato. Y tampoco quiere firmar el alcalde. Ahora, de esto de lo que dice Saavedra, también se le pidió la opinión al alcalde, ¿no? Y el alcalde, ¿qué es lo que dice? No, ahora yo estoy esperando la decisión de los concejales. O sea, se pasan la pelota. O sea, que están en idas y venidas, ¿no? Eso es lo que dice... Entre Héroes y Pilatos están así, ¿no? Johnny Fernández, ¿no? Hacia Urbano, Ampliación está en manos del consejo, dije. Aguarda decisión de concejales. Aquí lo que se está analizando es los aspectos técnicos, legales, económicos, respecto a los ocho meses del proceso de transición. Eso es lo que tiene que definir el consejo. Ahora, una vez conozcamos el resultado, ya yo voy a dar a conocer qué pasos vamos a seguir respecto a este caso. Pero eso obviamente no es que nos vamos a descuidar de lo más grande, de lo más importante. Tiene que continuar la limpieza, no podemos nosotros parar. ¿Vas a ir? Veremos qué dice el consejo. Yo no quiero entrar en especulaciones de lo que ya el consejo está tratando en este momento. Por eso le digo, nosotros hemos mandado un informe legal y el informe legal es muy claro. Que dice que por una sola vez se debe ampliar por el mismo tiempo el contrato. Es cinco años y no se ha cumplido cinco años en las otras ampliaciones. En el informe técnico que se siga prestando los mismos servicios. En el informe económico que se siga pagando, como era el 2013, el contrato original. Eso es lo que se le ha presentado al consejo. Ahora el consejo es el que debe debatir y ver estos temas para salir de una vez de esta situación. Y espero que hoy día nos den una respuesta. Estás escuchando El Cafecito. Ahora sí quiere tomar en cuenta el consejo, ¿no? Porque la anterior firma, que también fue anulada, le valió un pepino, digamos. Bueno, tío Johnny quiere ya zafarse de ese tema de la basura en la ciudad de Santa Cruz. Ojalá que lo haga rápido, ¿no? Se está pringando más él, creo. No, ¿sabes qué? Yo creo que este año les ha tocado duro también. Si es que querían sacar un poquito, ¿no? ¿Cómo era el dicho que decían? No, Robben. Debe ser. ¿Qué más va a ser, no? Porque este año están controladísimos. Tuvimos una entrevista con uno de los reembolsables que trajo aquí una solución al aseo urbano con costo cero. Ya. Y no se hizo. ¿Por qué? Por la plata. Porque habían intereses de por ellos que no les convenía, ¿no? No les convenía para nada. O sea, y aquí Emma Cruz dice no hay otra. Había, pero tampoco les convenía. Entonces, dejémonos de vaina, ¿no? Para de chorizo. Porque eso es lo que es. Eso es lo que representa todo lo que estamos viendo. Qué pena, ¿no? Qué pena. Bien. Tenemos noticias de última hora, Javi. Vamos. Noticias de última hora. Hay 12 personas arrestadas tras la muerte de una persona en un operativo aduanero en la zona del Cambódromo la madrugada de este miércoles. El coronel Rubén Barrientos informó que se está tomando la declaración a estas personas en el marco de las investigaciones para esclarecer el hecho registrado esta jornada. Barrientos explicó que este hecho se registró en medio de un operativo aduanero en el que se apoyaba, bueno, la policía. Tras la denuncia de ingreso de un camión con supuesta mercadería de contrabando, bueno, se trataría de una decena de latas de cerveza que estaban camufladas entre ripio para la construcción de carretera. El personal de la policía estaba en el operativo para evitar cualquier incidente entre el personal de aduana y los propietarios de los camiones. El conductor trató de sacar el camión del lugar y habría hecho uso de sus armas de fuego. De hecho, se suscitó la muerte de una persona, así lo explicó. Barrientos explicó que la unidad de policía estaba en resguardo del vehículo a la espera de que se emita la orden de allanamiento para verificar la mercadería que transportaba. El fallecido fue trasladado a la morgue donde se realiza la autopsia para determinar la condición en la que falleció esta persona. Esto está grave, Gary, ¿no? Y según lo que vos relatás, el hombre solamente subió a su camión, arrancó el camión, digamos. Bueno, no estaba apuntando, yo creo. Ahí no dicen nada de que estaba con un arma o qué sé yo. Qué pena, ¿sabes? Qué pena da porque este tema del tema aduanero, los camioneros tienen miedo de hacer esto, de transportar mercadería que no está declarada, que puede intervenir la aduana. Porque les quitan el camión, Gary, les quitan el camión. Incluso, esto no solamente es por camiones que transportan mercadería, sino también para autos. Ni un policía puede ingresar al vehículo de una persona, ¿no? Subirse al camión, subirse a un vehículo, porque está allanando una propiedad privada. Por eso en la nota decía que estaban esperando la orden de allanamiento. Y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Lamentablemente una persona ha fallecido. Hay 12 personas que están en este momento declarando y, bueno, brindando la información de qué es lo que realmente sucedió. A ver si se hace justicia, ¿no? Veremos, pues, ¿no? Veremos qué sucede. Otro casito. Vas a ver que al mediodía va a estar sonado este tema. Va a estar bien sonado. Bastante. Bueno. Bastante. Continuando con la información, ayer también había otro bloqueo. No solamente el que estaban iniciando. ¿Qué pasó? Seguridad ciudadana. También se exigían, por ejemplo, construcción de carreteras. Esto para el tramo de Tres Cruces y Buenavista. Tenemos aquí declaraciones de Carlos Ramírez, presidente del Comité Impulsor, donde pedían estas exigencias que realmente le va a convenir a la gente que vive acá, en el oriente, porque va a cortar el tiempo también, una hora y media, hacerlo a una hora en una carretera óptima. Y deberían saber qué hacer la carretera de Cotoca-Guarnes también, ¿no? También. Deberían. Pero bueno, vamos a ver qué dice la nota al respecto. El único pedido es que la firma del convenio de entregobernativo. Y por eso estamos haciendo esfuerzo y estamos haciendo el esfuerzo para llegar al señor gobernador y a sus puertas para decirnos que nos atienda. Se trata para que una vez que le cita la carretera, el proyecto de carretera de kilómetro 13, la Escuela de Buenavista. Inicia aquí en La Guardia de las Tres Cruces, pasa por Hongo y luego termina en Buenavista. Nosotros venimos del municipio de Buenavista y también está aquí presente el municipio de Porongo, municipio de La Guardia. Y así que nosotros necesitamos la firma del convenio que tiene que hacer el gobierno departamental, también el gobierno nacional. Cuando ahí se presionamos al gobierno nacional o al gobierno departamental se tiran la pelota. Hoy necesitamos que se sienten los dos, los dos actores que tienen que sentarse para que nosotros nos vamos con las manos llenas, que sí, la carretera va a empezar hoy. A nivel nacional, las grandes empresas se van a beneficiar, van a ahorrar tiempo, combustible, entramos, va a ser más corto, son 82 kilómetros el lugar que tienen que dar la vuelta a Santa Cruz. Ahorita se demora una hora y media de Porongo hasta Buenavista. Con el camino que tenemos, una vez que tengamos asfalto, va a ser seguramente una hora. Y bueno, eso también, ayer en las últimas noches estaba viendo que estaban llegando prácticamente a un acuerdo también. Estoy revisando las páginas digitales a ver si... No hay nada en el momento, ¿no? Se ha levantado ese bloqueo, ¿no? Bien, estamos a tres minutos para llegar a las 10 de la mañana. ¿Cómo pasa el tiempo? Increíble, ¿no? Se nos va volando la hora, ¿no? Volando, volando. Bueno, hay más información. Compartimos una información más, Gary. A ver qué tiene por ahí. Una mujer fue baleada tras intentar evitar que dos atracadores le arrebaten el celular. El hecho ocurrió en el barrio 23 de noviembre de la zona de la avenida Beni, entre séptimo y octavo anillo de Santa Cruz, donde los antisociales le arrebataron el celular a la joven, quien forcejeó con uno de ellos, para después ser sorprendida con disparos de un arma de fuego por parte del conductor. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Estación Policial Número 8 llegaron al lugar para recabar información y revisar cámaras de seguridad de la zona para así poder lograr identificar a los responsables. La víctima del hecho se encuentra recibiendo atención médica en el Hospital Municipal 5. Los médicos indicaron que su estado de salud es favorable pese a que necesita una cirugía para extraer el proyectil que se encuentra en el interior de su pierna a la altura de su rodilla. No hay que resistirse, ¿sabe qué? Si le van a robar el celular de él o si quieren la catera de él, ¿sabe? Esta señorita de acá, por evitar que le roben el celular, mirá lo que le pasó. Le sale más caro. Le sale más caro, así es que tenga mucho cuidado. Mucho cuidado. No se resistan. En estos casos no hay que hacerse el valiente, ¿no? No. Mejor nomás que se lleven las cosas. No, no hay pena, ¿sabe? Eso es verdad. A mí me pasó. Pero bueno, no pasó a mayores, pero si no hubiera resistido, no hubiera estado 42 días impedido de masticar, de comer. Imagínate vos, ¿no? Gracias a Dios no me fracturaron nada del cráneo, que se admiró mucho el neurólogo, pero estuve ahí postreando una cama que hasta se me pasó por la cabeza dejar de existir porque me dieron el aviso y a mi padre y a mi madre le dijeron, quítate estos dingos los espejos, por favor, de la casa. El muchacho se puede traumar. O sea, estaba 42 días inhabilitado y no tenía, mis orejas estaban acá, no tenía forma en mi cara, estaba golpeado por cinco maleantes, entonces me imaginaba. Bueno, a ver, ¿no? Recuerdo esa situación que te pasó, ¿no? ¿En qué año fue? El 97. El 97. El 97. Y prácticamente lo que vos me comentabas, me acuerdo que tengo la última nota precisamente por eso, le pasó a un joven la golpiza por una moto, por no dejarse robar una moto. Esa nota la compartimos ayer, ¿no? La noticia, ahora tenés la nota. De acuerdo, de acuerdo. Los propios compañeros de colegio nocturno fueron los que la atracaron. Sus propios, no sé, amigos, pero aún no lo tienen detenido. Veamos qué dice la última nota. La última nota. Él está muy mal herido, ha tenido fractura y desvío de tabique, tengo entendido, y como a consecuencia de los golpes, ¿no?, que le han hecho, él sigue con mareos aún. Ya. Entonces lo que pedimos es que por favor las autoridades tomen medidas en el, cartas en el asunto, ¿no? Y que, que se haga justicia, pues, ¿no? Incluso hubo personas que quisieron defenderlo ahí, pero ellos muy agresivos, este, los amenazaron con arma de fuego, ¿no? Claro, al verse, supongo yo que al verse, al ver que, que había bastante gente, pues, ¿no?, ya se, se dieron a la fuga. Lo último que me dijeron es que sí habían aprendido a uno de ellos. Lo conocían, ¿no? No es un desconocido. Los agresores lo conocían a él, entonces, por favor, que, que lo antes posible se hagan cargo. Estás escuchando el cafecito, siempre activo. Qué pena, la verdad, ¿no? Lamentable, pero bueno, ellos piden ayuda y lo puedes hacer al número telefónico 7736-1049. Te lo repito, 7736-1049. ¿Ha visto cómo estaba el estado del joven? Qué pena, terrible, ¿no? Yo estaba peor. Nunca me pude ver porque no me dejaron verme, pero yo me tocaba, ¿sabes? Que no sentía mis pómulos, ni mi nariz, todo era una pelota. Y bueno, estaba fregado igual. Y pasar por esa experiencia, dije, no, nunca más me voy a estar resistiendo. Sí, no hay que resistirse. Y más yo que por proteger a mi amigo, a mi amigo y todo, ¿no? Pero no me dejé robar nada. Fui yo de mi voluntad que di el chaleco y ya estaba lleno de sangre y nada más, digamos, ¿no? Porque me costaba a mí comprar menos cosas. Yo era muy tiquismiquis cuando compraba algo, aunque sea caro, pero me gustaba ponerme cosas buenas, digamos, ¿no? Pero que te lo arrebaten así cuesta. Qué pena. Cuesta, ¿no? Ya pasó, si no. Ya pasó. Hay que evitar. Mira esta pobre señorita que está ahora en un hospital, necesita una operación, necesitan quitarle el proyectil que tiene cerca de la rodilla. Puede quedar hasta inválida, ¿no? Puede. Bueno. Vámonos, Gary. Vámonos. Sin antes, Javi, hace un momento estábamos viendo de lo que pasó exigiendo la carretera. Encontré la nota que dicen que la gobernación a través del subsecretario de Desarrollo Económico, Fernando Menacho, manifestó que sí firmarán el convenio que permita la construcción de la carretera entre el kilómetro 13 de Tres Cruces y Buena Vista, pero que antes deben asegurarse de contar con el dinero que deben aportar como contraparte. Hablamos de 490 millones de dólares. Esperan la confirmación del gobierno nacional de que existe la posibilidad de obtener esos recursos económicos a través de un fideicomiso. Vamos a ver también y hacerle seguimiento a esta nota. Con esto nos despedimos. Gary Torres te dice hasta mañana, si el de arriba me lo permite. Así que Dios te bendiga grandemente en lo que te resta de este miércoles. A las 3 de la tarde repetimos el cafecito, ¿no? El cafecito de la tarde sería aquí en radiolifebolivia.com. Gracias por acompañarnos. Enseguida nomás está nuestro querido amigo... Carlos Flores. Carlos Flores en Hola Ciudad, aquí en 101.5 FM Ciudad Radio. Nos reencontramos mañana a las 7. Gracias por todo. Adiós. El cafecito terminó. Pero mañana volvemos con más entretenimiento, información y diversión. El cafecito por Ciudad Radio 101.5 FM. Eres lo que escuchas.